Por las sendas argentinas va marchando el RP, incorporando a sus filas al pueblo que tiene fe. Va marchando al combate, voz de la revolución, que entregue al pueblo el mando de esta grandiosa nación. Adelante compañeros, adelante sin parar, que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Va marchando al combate, por el camino del Che, con su bandera en la mano y sin dejarla caer. Por la patria socialista, como consigna final, la etapa capitalista para siempre morirá. Adelante compañeros, hasta vencer o morir, por una Argentina en armas de cada puño un fusil. Por una Argentina en armas de cada puño un fusil. Por una Argentina en armas de cada puño un fusil.